Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda su amigo Díaz Huerta Pcijas y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrevista de foro jurídico a través de esta modalidad de Zoom, de esta modalidad que nos ha impuesto la pandemia, de hacer todo ya digital. Así es que me da mucho gusto que se vayan poco a poco conectando nuestros amigos ya aquí presentes, gracias por su confianza, nuestras amigas y amigos que nos ven desde la Ciudad de México, desde el Estado de México, desde Michoacán, desde Tlaxcala, desde Jalisco, bueno, ya vamos teniendo, les doy la más cordial bienvenida y también agradezco y le doy la más cordial bienvenida a nuestras amigas y amigos que nos están siguiendo a través de de Facebook Live, donde pueden también pues seguir en seguir en vivo esta esta interesante entrevista sobre pues como lo tratamos de hacer todos los jueves sobre temas jurídico-políticos, jurídico-legislativos, jurisdiccionales y actualidad. Y bueno, de manera especial le vamos a dar la bienvenida, le agradecer su participación y su confianza al maestro Diego García Saucedo para que nos platique sobre este este tema que está ahorita en la mesa de la discusión, de la discusión, en la mesa de la agenda nacional, que fue inclusive tratada por el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana y su mañanera, como es la nueva regulación del outsourcing en México. Diego García Saucedo, muchas gracias por por estar con nosotros, tú eres un colaborador muy distinguido y muy asilo de foro jurídico, con mucha frecuencia nos participas para que tus tus comentarios se se publiquen en el foro jurídico, en nuestro portal, y y últimamente pues has estado muy activo con este tema del del outsourcing, de las nuevas reformas del outsourcing de México, y pues muchas gracias. Bienvenido, Diego, me da mucho gusto que sigas con nosotros aquí participando en el foro jurídico. No, al contrario, muchas gracias a a usted, doctor, y la verdad es que es un honor participar en un foro jurídico. Pues bien, déjenme comentarles que que Diego pues es un especialista en estos temas. Diego es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, es maestro en Derecho Laboral por el Instituto Deportado del Derecho, y es especialista en Relaciones Laborales. Él tiene más de 15 años trabajando desde el ejercicio libre de la profesión en materia laboral, en litigio estratégico, y es también integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, es columnista en, especializado en estos temas laborales, en foro jurídico y en otros medios especializados, y desde luego que también, pues es un importante consultor privado en diferentes temas vinculados al derecho laboral, a recursos humanos, agencias aduanales, a desarrollos tecnológicos, a medios de comunicación, en fin. Y hoy pues le hemos pedido que nos platique sobre este tema que está, bueno, pues está, está en la agenda nacional, un tema que ha generado polémica, que ha generado discusión, inconformidad por parte de algunos sectores, sobre todo el sector empresarial, que habían venido, estado, que habían venido, estado sentados en una mesa de negociación con el gobierno federal, con el Congreso de la Unión, y de repente se aceleró esta reforma que ya nos iba platicando a lo largo del programa nuestro amigo Diego García, a quienes quieran hacer algún comentario, alguna, alguna sugerencia, alguna pregunta, que lo pueden hacer a través del chat que tienen a su disposición en la pantalla. Entonces, bueno, Diego, pues nuevamente muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, y pues empezaría por lo primero preguntándote, que nos ilustraras un poco, ¿cuáles son los antecedentes de, del outsourcing en México? Muchas gracias nuevamente, doctor, y gracias a todo el auditorio que nos acompaña. Mire, el, el outsourcing es, es un concepto que realmente se empezó a regular en nuestro país bajo el nombre de su contratación en noviembre del 2012, en esa gran reforma de, de, de Felipe Calderón, cuando, pues, insertamos ese, ese capítulo especial y los artículos 15 al 15 de, de, de la ley. Sin embargo, yo diría que la subcontratación como tal existe desde muchísimo tiempo antes. Es, es un fenómeno social que desde mi punto de vista se da por, principalmente antes de que se estipulara el concepto como tal, por la precariedad y la, sobre todo, la informalidad laboral que existe en nuestro país, ¿no? Esto tendríamos que remitirnos a los años noventas, cuando existieron los, los primeros esquemas de subcontratación, en aquellos entonces, pues, era conocido como pagadurías, que básicamente era alguien más se encargaba de pagarle a los trabajadores, era algo relativamente sencillo, asistían fuentes de seguridad, empresas de seguridad, y a todo mundo lo formaban y le daban su, su, su sobre amarillo con su salario. Eso es en los noventas, hay empresas que se hacen millonarias, nadie analizaba si era bueno, malo, ilegal, si afectaba o no, el gobierno no tenía mucho control sobre ello, como que no percibía la cantidad de, de dinero que perdía en el sentido, o que no recaudaba más bien, ¿no? En, en sentidos de retención de impuestos, cuotas sobre patronales, mil, etcétera, ¿no? Llegan, llegan, llegan los dos miles y empezamos a, a ver los primeros esquemas de outsourcing que ahora el, el, el gobierno trata de, de disminuir. Estos primeros esquemas son aquellos que empiezan a dar de alta a los trabajadores, si constituyen empresas, empiezan a hacer un esquema de formalidad para los trabajadores y el servicio que se ofrece es precisamente asumir esa, ese costo, más más que un costo, el, la, la operación administrativa de contratar a los trabajadores, cumplir con las obligaciones sobre patronales, etcétera. Sin embargo, aquí es donde empieza lo, lo malo para, para el fisco, porque hay empresas que, o hubo empresas que vieron aquí una posibilidad de evasión fiscal. Esta evasión fiscal reside principalmente y de lo que luego será un punto medular, la subcotización de los trabajadores y la diversificación de esquemas fiscales para reducir las cargas taxativas. El gobierno se da cuenta de esto en el dos mil doce y dice vamos a insertar la subcontratación en la ley federal del trabajo para regularizarla. Claro que la tratamos de regularizar ya, ya un poco avanzado el fenómeno, ¿no? Así es este como existe y se inserta aquí, aquí es donde empezamos a ya, ya entrar en materia. Lo que describen esos primeros artículos del dos mil doce es que tiene que ser para, para que la subcontratación sea, vamos a llamarle legal, tiene que acreditar su carácter de especializado, no cubrir la mayoría de las actividades de de la empresa. Esos son, digamos, los dos ejes principales. Y así llegamos incluso hasta dos mil diecisiete, dos mil diecinueve que, que se emite la reforma laboral. No se habla de la subcontratación, cosa que, que llama la atención porque era como una exigencia de algunos sectores, sobre todo sindicales. Incluso emitimos o sale esta reforma laboral con, con la presión del, del T-MEC, la presión norteamericana, y no se menciona la subcontratación. Sin embargo, después de algunas cuestiones políticas, yo, yo, este, recapitulando, recuerdo la, la, la iniciativa que emite el senador Napoleón Gómez Urrutia, donde decía, siempre ha sido una de sus banderas políticas, ¿no? Que hay que terminar con, con el outsourcing, y menciona en esta iniciativa que hay que equipararla, el outsourcing ilegal, al crimen organizado. Incluso anuncia que ya va a salir así la iniciativa, que así se queda, además, Ricardo Monreal, otro senador de la bancada de Morena, que es uno de los principales actores en, en esto que está sucediendo esta semana, frena esa iniciativa, habla con, con el presidente, convoca a audiencias públicas, estamos hablando del febrero del dos mil veinte, obviamente todo se, se detiene un poco con, con la pandemia, se reactiva un poco en octubre de, del dos mil veinte, cuando sale otra iniciativa de parte del ejecutivo que dice, no, sí se va a acabar, y va a quedar tal cual. Déjame hacerte una, una pregunta, Diego. Yo recuerdo, y bueno, corrígeme, porque no, no se ajusta un poco a los antecedentes que estás comentando, que por ahí del dos mil doce, cuando empieza a gestarse esta, esta inclusión del outsourcing, la legislación mexicana, había un poco la idea que, que venía presionada desde el extranjero, porque los grandes inversionistas veían a México como un, un potencial paraíso para inversiones extranjeras, y tenían mejores condiciones para traer sus inversiones a México, y parecería que este es un fenómeno que es empujado, insisto, presionado desde el extranjero, y no como un tema inmediatamente interno, sobre todo para, pues, para promover o mover la economía mexicana. No sé si esto sea cierto, o no es tan, esta sensación que había en aquel momento. Yo diría que no es tan tal cual en aquel momento, pero definitivamente hay presión, siempre, desgraciadamente, la legislación laboral mexicana ha estado un poco empatada en los tratados de libre comercio. Ahorita lo vemos simplemente en cuando se emite la reforma de 2017, parece que la, la dejan en el tintero, la dejan un poco olvidada, y no fue sino hasta que la bancada demócrata de, de los Estados Unidos, dice, bueno, pues yo no voy a ratificar el T-MEC, si México no comprueba un compromiso, acredita un compromiso para llevar a cabo su reforma laboral. El argumento demócrata era que nuestro sistema sindical le permite muchas ventajas al, al patrón, y ahora eso hace, este, una, una competencia desleal, que México haga una competencia desleal. Sin embargo, el outsourcing no se toca en el primero de mayo de 2019, se empieza a tocar un poco después, pero sí, yo percibo que también es por presión extranjera, precisamente para hacer el esquema de competencia comercial como ellos lo, lo marquen, ¿no? Ahora, dinos un poco ya con estos antecedentes y hice esta aclaración, algún, algún definición, algún tema muy sencillo, ¿qué es el outsourcing? Bueno, todo entendemos, ya lo dijiste tú, que por conveniencias fiscales, conveniencias laborales, conveniencias administrativas, pues un, una persona físico-moral, un tercero, pone a disposición de, de otra empresa, de otro particular, al personal, que en realidad es de, es de este último, no es del primer, ¿no? ¿Cómo podríamos tener una, una definición jurídico, laboral, simplista? Pues una definición simple es precisamente esa, aquel proveedor de personal que pone a disposición de un tercero personal que no será su responsabilidad de obra patronal, pero que sin embargo desempeña labores dentro de la empresa, y es ahí donde entran las controversias, ¿no? Porque pensamos en un juicio laboral, obviamente un trabajador trata de acreditar relación de trabajo, no sólo con el outsourcing, que era la, la persona que le, la persona moral que le pagaba, sino para la empresa para la que realmente elaboraba. Bien, entonces, de acuerdo con esta cronología que nos das, tenemos dos tipos de outsourcing, el outsourcing viejo y el outsourcing del 2012, y el outsourcing nuevo, este que estamos ahora comentando, ¿cuál sería, pues, la la, la diferencia medular? Yo creo que la diferencia medular es que ahora, como se desprende del, del decreto de, del 23 de abril de este año, es que va a haber más candados, más vigilancia, más, este, cacería física, llamémosle, para poder llevar a cabo servicios de subcontratación. Un punto muy importante es la creación del REPSE, del registro de, de empresas, de servicios especializados, marca la, el decreto, si tu proveedor de subcontratación no tienes este registro, puede ser multado incluso hasta con 50 mil veces la UMA. Entonces, estamos hablando de multas de cuatro millones y medio de pesos, casi cuatro millones y medio de pesos, para aquellos que no cumplan con este requisito. Entonces, ahora hay un esquema de, de mucha, mayor vigilancia, lo, lo que yo estimo quiere crear el, el gobierno es un padrón de, de empresas, precisamente para empatar la recaudación y que, pues, que se recaude un mayor universo, ¿no? Y este REPSE o registro está dentro de la Secretaría del Trabajo, supongo, ¿no? Depende de la Secretaría del Trabajo, sí. Y, y, y ya, y ya está, ya está creado, ¿no? Por, por disposición de, de esta nueva reforma. Platícanos un poco, ¿cuáles son las disposiciones medulares que implican esta, este nuevo decreto que ya se publicó y que, y que está a punto de entrar en vigor, ¿no? Claro, las características medulares es que, insisto que yo no le veo mucha diferencia al 2012, porque dice que tendrás que, que acreditar el carácter de especializado para poder llevarlo a cabo y que a pesar de ello no podrá cubrir el 100% de, de las labores de la empresa. Esto quiere decir, yo no puedo subcontratar todos mis puestos en la empresa, o eso es lo, lo que se pretende. Sin embargo, también entramos a una disyuntiva de qué es un servicio especializado. Vamos a pensar en una empresa de tecnología que tiene un departamento jurídico, precisamente, y su departamento jurídico consta de 10 abogados. Sin embargo, la empresa de telecomunicaciones tiene 5,000 empleados. En teoría, conforme a la legislación, yo puedo subcontratar a todo mi, mi departamento jurídico, porque estoy cumpliendo con el hecho de que no abarca la mayoría de las actividades de la empresa y que se trata de un servicio especializado que no tiene relación con la actividad principal de la empresa. La actividad principal de la empresa es la telecomunicación. Es un jurista, no es un operador telefónico, no es un instalador, no es este, cualquiera de estas situaciones tecnológicas. Es ahí donde se va a crear mucha, mucha confusión, obviamente. Pero bueno, regresando a las características, es esa, cumplir con el registro. Y este registro lo que va a hacer es que tú como proveedor puedas brindar facturas por, por el servicio de subcontratación. Que insisto que ese era el punto medular. Si tú no tienes este registro, no puedes emitir servicios, fiscalmente hablando, de subcontratación, y entonces tu cliente no puede deducir por subcontratación. Entonces, pues sí, el tema linda mucho en lo, en lo fiscal, ¿no? Es un tema ahí de, de deducibilidad que ahora, pues ya no, ya va a ser muy limitada. Pero a ver, había un poco la idea cuando se estaba gestando esta, esta nueva reforma, de que el outsourcing era ilegal. Y pues ya estamos viendo que sí es ilegal, pero no es ilegal porque hay un outsourcing si está emitido en la ley, que es el outsourcing especializado, ¿no? ¿Cuál es, cuál es lo que sí se permite? No va a haber ahí también alguna pequeña vuelta a la ley para que en ese que sí se permite puedan entrar muchos de los que ahora no se van a permitir, digo, no sé si sea un juego de palabras, que si entiendas un poco la pregunta, ¿no? Creo que sí. Obviamente, yo, yo creo que cualquier negocio de outsourcing ya sea previo al 2012 o posterior al 2000, abril del 2021, no busca precisamente, digamos, violentar los derechos de los trabajadores, sino brindarle de herramientas administrativas, en este caso a lo mejor fiscales, a sus clientes, para abaratar, ojo, no los derechos de los trabajadores, sino sus procesos financieros, para poder apoyarlos en su operación normal. Por supuesto que las lagunas legislativas siempre son aprovechadas por cualquier empresario hábil, ¿no? O cualquier especialista en materia laboral como fiscales, ¿no? Pudiera ser, pudiera ser. Oye, entonces, uno de los puntos centrales que hay ahorita sobre este tema, además de la inconformidad que ha habido en el sector empresarial, porque como tú decías, instalaron mesas de plática, parlamento abierto, y de repente, pues, sacaron la reforma, y ahora, pues, tal como lo estipula, si no mal recuerdo, el artículo primero transitorio, prevé que entre en vigor ya el primero de agosto, ¿no? Junto con la junto con la consulta popular, ya tendremos en vigor la nueva legislación, con todas estas reformas que son también, desde esto a la ley del trabajo, a la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, en fin, ¿no? Es un tema, un paquete pesado, pero hay ahorita un debate ahí que comentábamos, que en la mañanera lo abordó el presidente, y que el sector empresarial está pidiendo que se vaya hasta enero, ¿verdad? Y el senador Mouriel Pantina Cosa, el presidente de la República, por la febrera en la mañana esta cuestión, y la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, la senadora Kenia López Rabadán, ya presentó una iniciativa en otro sentido, platícanos un poco sobre esto, y qué hay abajo de estas iniciativas, sobre este interés del sector empresarial. Claro, como usted bien lo comentaba, causa un poco de sorpresa, porque cuando se emite en 23 de abril, se supone que participaron las cúpulas empresariales, las cúpulas sindicales, el gobierno federal, y dicen, pues va a estar, hay dos términos importantes, más bien se marca una obligación importante que es migrar al personal del subcontratista al patrón real, al gobierno, porque, ojo, algo que nos falta mencionar, es que el mayor cliente de subcontratación en este país es el gobierno federal, cosa que causa sorpresa. Lo acepta, incluso el presidente dice, si hay subcontratación, porque obviamente en algún momento dice, yo no sabía, pero cuando lo acepta, dice, pues también se acabó en el gobierno, o sea, no va a ser un tema de que en el gobierno sí, en el sector privado no. Sin embargo, al sector privado le marcan dos términos importantes. Uno es, le dan tres meses para trasladar al personal, que eso de hecho se acaba este viernes, hasta que no se resuelvan las iniciativas, porque era, el decreto dice que se emitió el 23 de abril y dice que entra un día después de su publicación. Eso quiere decir 24 de abril, estamos a 24 de julio, salvo que se disponga algo contrario. Y el otro término era el 1 de agosto para cumplir con la legislación o con los, o las determinaciones fiscales. Entonces, ahora se emiten dos iniciativas, supuestamente porque, bueno, no supuestamente, es una de las exigencias de, o peticiones de, del sector privado, es comparando con el sector público, a mí me das tres meses para cumplimentar, y al gobierno le das el resto del año, le hace a más tardar el 1 de enero de 2022, para transferir a la gente, para migrarla. Entonces, mínimo, extiéndeme este término, para yo poder estar en posibilidades de cumplimentar con lo que tú me, me anuncias. La, la iniciativa de, del senador Ricardo Monreal, va en el sentido de que el primero transitorio compacte también al, al cuarto, quinto y sexto, y todo se lleve hasta el primero de septiembre, o sea, un mes más, empatar, digamos, el de este viernes al primero de agosto, y extenderlo un mes más. La iniciativa de la senadora Kenia López, habla de hacer esa misma operación, pero llevar el término hasta el primero de enero de 2022, argumentando, pues, precisamente, eso, ¿no? Que no, no se da la, la misma facilidad al sector empresarial que al sector público, máximo, de que el sector público no tiene que cumplir con un tema de, de repse, por ejemplo, ¿no? Es un, una posición razonable, ¿no? Si tomamos en cuenta, pues, que al sector público se le está tratando de esta manera, pues, debería de haber un punto de equidad y todos, todos parejos, ¿no? Todos colores y todos rabones y son las abuelitas, ¿no? Claro. Entonces, no sé cuál sea tu, tu reflexión al respecto, yo, creo, al respecto, yo creo que debería de, de, de ser igualitario el tema, y por otro lado, bueno, pues, tal parece o se ha criticado que quien más abusaba del outsourcing eran precisamente dependencias de la administración pública federal y sobre todo estatales, ¿no? Hay por ahí algunas notas de escándalos con temas de corrupción, en fin, y, y por ahí notas de que el, el personal de confianza de la cancillería estaba con el tema de el outsourcing todavía. No sé cuál sería tu comentario al respecto. Yo, yo creo que sí, definitivamente, guardando congruencia legislativa, debería de, de aprobarse la iniciativa de la senadora Kenia, porque la iniciativa del senador Monreal al final del día solo es un mes, ¿no? No, no, no estamos guardando, insisto, esa, esa congruencia. Y un mes en el que estamos de vacaciones, además. Además, y este, y que con los contagios repuntando y las empresas en un estado de incertidumbre, pues, bárbaro, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que sí, que en congruencia legislativa debería de aprobarse así. De embargo, el presidente hoy en la mañanera mencionó como otorgando un visto bueno, una bendición, a, a la iniciativa de, de Ricardo Monreal, argumentando que, pues, bueno, le parece correcto con el fin, con el, el espíritu de que se cumpla con, con las obligaciones, extenderlo un mes más. Sin embargo, yo creo que un mes más no es suficiente, debería ser el, el resto de, del año. Otra, otra inquietud. Últimamente, en las, en las importantes reformas que ha tenido la cuarta T, sobre todo, en materia energética, hidrocarburos, electricidad, en fin, se hemos visto como algunos sectores empresariales de Estados Unidos manifiestan que, que está contra el TLC, y que, y que no se ajusta, en fin, y, y hay por ahí algún, algún tema. Este, este asunto del, del outsourcing, tiene alguna implicación con el tema de TLC, y, y adicionalmente me gustaría que hicieras alguna reflexión sobre, bueno, qué pasa en Estados Unidos, no precisamente hay outsourcing, pero tenemos una, una situación tanto cuanto similar al fondo que tiene esta, esta reforma del outsourcing, de lo que pretende es que se formalice el trabajo, que haya más, más garantías de las prestaciones de los trabajadores, y en Estados Unidos, pues, tenemos algún tema similar, pero muy diferente, ¿no? Con los, con los trabajadores migrantes o ilegales, que, pues, que no le pagan las, las, las prestaciones legales, laborales, no sé qué comentario, qué reflexión te merezca a este tema. Claro, yo, yo diría que, pues, ahorita, al menos en, en lo que dura la, la pandemia, o salimos, o recuperamos la, la economía, sí, sí habría que voltear a ver a la subcontratación como una herramienta de formalidad. Ojo, si lo comparamos precisamente con Estados Unidos, a lo mejor la subcontratación, el outsourcing que existe en Estados Unidos es ligeramente diferente al de nuestro país, porque ahí no se usa mucho este, esta cuestión de, de esquemas fiscales, sino que simplemente existe la subcontratación, es labor administrativa de, de manejar la nómina, y se, y se acabó. Pero como usted menciona, un, un, un tema medular en, en esta cuestión de la, de la gente que está ilegal, de los migrantes ilegales, imagínese, es una fuerte, una fuerte, valga la redundancia, un fuerte brazo económico en Estados Unidos. ¿Y por qué lo es así? Porque es un sector informal, es un sector donde los empresarios no les brindan de seguridad social, no les brindan de un esquema de, de pago con prestaciones, sino que les pagan por abajo de, del mínimo que ahí se manejan pagos por horas, no, no, no por día. ¿Y cómo estará de, de precaria la situación en nuestro país, de bajos salarios, de poca formalidad, que los migrantes prefieren el bajo salario que, que obtengan en Estados Unidos, que incluso les da para enviar remesas, que curiosamente es uno de los, de los principales ingresos de nuestro país, pese a que están de ilegales y que no tienen protección social. Entonces, vamos a, a equipararlo a la situación que está pasando México, nuestro país en estos momentos. Se, se habla de que se perdieron dos millones de empleos formales en, durante esta pandemia. Seguramente estos empleos formales habría que analizar cuántos estaban subcontratados y cuánta gente va a optar por, por este comercio, por ganancias informales, porque tienen que subsistir de alguna forma. Y también se traduce en menos dinero para el fisco, en menos dinero para la seguridad social, y pudiéramos estar llegando a un, un esquema difícil como, como el de Estados Unidos. Sin embargo, habla, comparando lo que la situación migrante. Sin embargo, pues no tenemos la fortaleza financiera, ¿no? No, no, pues no nos podemos permitir ese, ese tipo de, de errores. Oye, hay aquí una pregunta a propósito de algunos comentarios de Luisa Rieta, del auditorio, en relación con, con algún tema fiscal que comentabas. Si el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación establece que serán acreditarles los gastos cuando los trabajadores, aún siendo especializados, pertenezcan a la plantilla de origen o base de la empresa. Pues la pregunta es, ¿cuál es el comentario tomando el ejemplo de la empresa de los diez abogados, de los diez abogados que mencionaste? Bueno, es que aquí es justo, el decreto dice que no se considera, no se considerará subcontratación aquellas empresas del mismo giro que se brinden servicios entre ellas. Esto, a lo mejor el ejemplo de los abogados es, es un poco difícil de aterrizar con la pregunta, pero si pensemos en sectores de limpieza, jardinería, seguridad privada, que laboran dentro de la misma empresa, y es ahí donde se, se otorga la, la facilidad de, de deducción. Incluso con un, digamos que la pregunta de, de este caballero va más encaminada a un insourcing. Entonces, sí se puede, para explicarlo en términos coloquiales, practicar insourcing siempre y cuando sea para beneficio de la misma empresa y sea acotado a lo que marca la situación de que no sea la mayoría de, de los trabajadores, no sea la actividad preponderante de la empresa y eso va a brindar de, de, la posibilidad de deducción. Entonces, sí, hay un tema ahí, digamos, fiscal, este, complejo, pero a ver, tú, tú mencionas en alguna de tus colaboraciones que has tenido para foro jurídico, que, que esta legislación del outsourcing se desmorona y, y bueno, pues, dices tú, hay que regularizarla, parecería que, más allá de cuándo entra en vigor, no entra en vigor para, para todos los, los empresarios privados, eh, o las personas también no necesariamente empresas, porque como tú bien lo comentabas, pues, ¿quiénes son los mayormente afectados con esto? Los, los pequeños empresarios, los, los pines, ¿no? Este, ¿por qué consideras que, que es una regular, una regulación que se desmorona y qué habría que hacer en tu, tu criterio para, para que cumpla realmente con el objetivo que pretende de, de evitar la, la defraudación fiscal y de evitar, y de tener más formalidad en, en las fuentes de trabajo. Yo, yo creo que tenemos que empresar, este, doctor, con la base de que el setenta por ciento de los empleos de este país son dados por los pequeños y medianos empresarios. Esta es una legislación que, a mi parecer, está pensando únicamente en las grandes corporaciones, en, en, en las grandes empresas, que, que no son las que dan la mayoría del, del empleo en este país, y sí debería de causar una distinción. Por eso digo que se desmorona, porque el hecho de prohibir la subcontratación o ponerle candados tan, tan, pues, digamos, fuertes, tan rígidos, va a impedir que pequeños y medianos empresarios usen esta figura para incrementar, eh, formalidad. Fiscalmente tendríamos que distinguir, ¿no? Eh, no podemos, por ejemplo, o no deberíamos grabar con las mismas tasas a los empresarios pequeños y medianos que a las grandes corporaciones. Lo, yo, yo creo que el, el sentido de, de guardar el equilibrio social es incrementar las fuentes de trabajo. Y esta puede ser, o, o debería de ser una herramienta que si distinguimos quién la usa, quién no, o sea, debería ser, o una legislación mucho más amplia, o la que ya tenemos, hacer una fiscalización correcta, que ese es otro punto. ¿Quién va a vigilar el cumplimiento de esta, de esta legislación? Ve que todo se está guardando a la Inspección Federal del Trabajo. La Inspección Federal del Trabajo va a ser el, la que asista a las empresas, eh, con, con la facultad que le confiere la ley, para revisar estas situaciones, si usas subcontratación, si la usas, si tu proveedor está dado de alta, cómo están dados de alta, se pagan prestaciones, etcétera, etcétera. Y, y como le mencionaba hace poco, hay, hay multas que van hasta las cincuenta mil veces la UMA. Lo que no he mencionado es los inspectores qué características tienen conforme a la Ley Federal del Trabajo. Conforme al artículo 524, para ser inspector federal del trabajo, tienes que ser mexicano, mayor de edad, tener conocimientos y nociones técnicas del derecho al trabajo y la seguridad social. Por supuesto que no es una inspección profesional que, que va a vigilar verdaderamente el cumplimiento. Es, es una inspección escueta, débil, fácil de, de atacar en una vía administrativa y que lejos de cumplir con su cometido, pues sigue siendo una, una cacería de, de brujas un poco inocua y además que va a afectar a los trabajadores, ¿no? Porque suponiendo que, que se impone una multa de estas o un microempresario, les sale más barato cerrar la empresa. Entonces, ese, esa es la idea cuando digo que, que es una legislación que, que se desmorona porque no sabe distinguir que hay que dirigirla dependiendo del sector patronal del que estemos hablando, porque parece que, que esa legislación nos dice que ser patrones es un pecado, que ser, este, empresarios está mal. Entonces, porque todos los empresarios los, los cortan con la misma tijera y todos son los poderosos y los magnates, cuando, pues no es así, e insistiría con la cifra del, del 70% del empleo formal, ¿no? Ese es el otro tema aquí muy discutible con esta, pues como tú lo, lo manejas, esta irregularidad de, o la falta de regularización en esta, en esta legislación, en esta reforma, porque sí, seguramente va a haber más contratación de personal, o, o más empleo, va a generar más empleo, pero, pero no más empleo formal, que es el empleo que, que, que paga seguro social, que, que da prestaciones, en fin, porque, sobre todo en medio de la pandemia, ¿no? Con tantos puentes de trabajo que se han cerrado con, además de la crisis de salud, la crisis en la economía, ¿no? Pues la verdad es que, pues, no creo que, como tú bien lo dices, que vaya a haber una respuesta inmediata en este sentido de generar trabajo formal, eh, con esta nueva legislación, ¿no? No sé cuál sea tu, tu comentario adicional, ya hiciste alguna reflexión al respecto, pero, pero derivado de lo que estás ahorita comentando. Sí, desgraciadamente, yo, yo recapitularía en que muchos legisladores incluso decían, es que, tal vez, es, es un mal cierta, cierta subcontratación. Sin embargo, no podemos dejar de ver su aportación a la formalidad de, de este país, que a estas alturas es algo más importante, porque amplía el universo de recaudación, imaginemos, y el universo de, de personas dotadas de seguridad social. Imaginemos ahorita con la pandemia, doctor, la gente que se quedó sin trabajo y que ha tenido que optar por fuentes informales de ingresos, si, si se contagian, si alguna situación de estas, ¿cómo van a poder sostener un tratamiento, no? Por ejemplo. Entonces, el haber tenido seguridad social, pues representaba esta, este, pues valga la redundancia en seguridad para los empleados y también recaudación para el fisco. Entonces dicen, se acaba o se acaba esta característica, todos los empleos que se perdieron, todas las empresas que cerraron, y vamos a caer en, en una posibilidad de informalidad muy fuerte, porque no va a haber empresas formales, aunque sean pequeñas o micros, y esto va, va a pegar, insisto, en, en la recaudación y en los temas de seguridad social. Ese, ese creo que es el punto que hay que atacar. Facilidades para dotar de formalidad a, a los pequeños y micros empresarios. A ver, aquí tenemos algún, algunas preguntas, hay varias preguntas. Alguna viene relacionada, bueno, con una realidad que, que se está, este, digamos, no permitiendo la, la subcontratación, pero en realidad tenemos muchos, muchos tipos de actividades que sin que caigan en una subcontratación especializada que sea susceptible de ser registrada, pues sí hay trabajos que se requieren a la subcontratación. Y aquí, por ejemplo, nos preguntan, bueno, qué pasa en la industria de la construcción, que en realidad hay mucho trabajo de, de subcontratación, ¿no? Este, temas más, más técnicos, un plomero, no sé, algún tipo de colocadores de piso, cuando ya está en la parte final de, de terminar una construcción. ¿Qué estaríamos ahí frente a una excepción, o cómo se tendría que tratar esto? No sé que, este, que, que piensas tú, dándole una respuesta a, a uno del auditorio que dice, pues, que precisamente para terminar una obra, pues, hay que estar subcontratando, ¿no? Precisamente, y, y es que ese es el punto, a criterio de quién va a ser especializado o no la actividad que se está realizando. Por eso ponía yo el ejemplo de los abogados, porque si pongo el ejemplo de, de limpieza o seguridad privada, es, es un ejemplo muy sencillo de entender, ¿no? Simplemente hay cuatro, cinco guardias de, de seguridad para todo el corporativo, que son los que cuidan el acceso, el, el egreso, etcétera, etcétera. A lo mejor hay tres jardineros que, que cuidan todas las, los arbolitos de, de ahí afuera, y la limpieza, pues, tenemos una señora por piso que, que ayuda a la limpieza. Ese, ese es un ejemplo muy básico de la subcontratación que guardaba el espíritu del 2012 y que pretende no perderse. Sin embargo, ahora la legislación es más amplia en el sentido de que da más lugar a interpretación de que es un servicio especializado y que no. Entonces, yo creo que nos, nos deberíamos fijar más en el tema de porcentaje y de la actividad preponderante de la empresa. Pero si abre una puerta a que nosotros interpretemos que es especializado y por ahí se pueden ir a algunas consultoras, ¿no? Claro. Aquí hay otra pregunta que nos dicen y a mí me queda un poco la, la duda así. ¿Quién es el que tiene que estar vigilando que se cumpla con esta norma normatividad? ¿El fisco o la Secretaría del Trabajo? Porque José Gregorio pregunta, ¿será que el fisco tenga suficientes recursos y personal para checar a las grandes, a las medianas de las primas empresas que cumplan con esta nueva normatividad? Es una pregunta muy, muy interesante. Justamente en 2019 se había supuestamente creado una unidad multidisciplinaria que abarcaba al IMSS, al SAT, a la Secretaría del Trabajo y a la Unidad de Inteligencia Financiera. Supuestamente iban a ser un equipo para vigilar estas situaciones, pero ahora que se emite el decreto del 23 de abril y situaciones del REPSE, dicen no, va a ser la dirección federal de inspección del trabajo y van a ser los inspectores federales del trabajo. Esto se organiza por delegaciones de la Secretaría del Trabajo, cada delegación dependiendo de del estado en el que se encuentre o de la jurisdicción territorial que abarque, va a tener inspectores adscritos a la misma que van a vigilar esto. Pero insisto que la pregunta es interesante porque, como ya mencionaba, los inspectores realmente conforme a la legislación no están lo suficientemente profesionalizados para vigilar estas situaciones. Esa es una. Y dos, el sexenio pasado contábamos con mil doscientos inspectores aproximadamente distribuidos en todas las delegaciones. Esto quiere decir de Tijuana a Cancún había mil doscientos inspectores federales del trabajo. Ahorita en este sexenio hay poco menos de quinientos. O sea, parecía algo curioso, ¿no? La Secretaría del Trabajo despidió a sus trabajadores. Y obviamente no se da. Paradójico, ¿no? Paradójico. No se da, pues, abasto. Si de por sí la inspección no es profesional. Con mil doscientos no se daban abastos. Estamos hablando que con menos de la mitad de lo que se tenía el sexenio pasado va a ser un poco débil y escueta la la vigilancia, ¿no? Entonces, sí, ese es otro problema, que ni profesionalizamos a la inspección, ni dotamos de suficientes inspectores que verdaderamente vigilen el cumplimiento y sobre todo velando por por los derechos de los trabajadores, ¿no? Oye, y te pregunto aquí Mario Fernández en cuanto a la aplicación de esta nueva de esta nueva legislación, esta nueva reforma. ¿Tendrá que ver con la regulación normativa de seguridad en el trabajo, con la libertad de asociación, con la negociación colectiva? No, realmente son, o sea, el tema de seguridad y salud en el trabajo es algo muy, muy distinto de de la libertad de de asociación. Muchos, muchas voces obviamente empoderadas más por el sector obrero que el sector patronal, dicen que el outsourcing es malo o no apoya a la sindicalización porque limita el derecho de sindicalización. Sin embargo, también tras la reforma laboral, yo yo les he dicho a mis clientes, es que ya no digamos que se acabó la extorsión sindical, yo reconozco eso, ya ya es muy difícil que llegue un sindicato a extorsionarte por un emplazamiento a huelga X que se que se le antojó y con eso te quiere extorsionar. Esa es, digamos, es una ventaja. Pero ahora, si la gente se te quiere sindicalizar, ni Dios padre te salva. O sea, ¿por qué? Porque ya están brindando demasiadas facilidades para hacer un registro síndica. Yo yo diría que que guardan ciertas relaciones, pero no va necesariamente empatado. Muy bien. Eh, aquí hay otra, otra pregunta. Considerando que el impuesto sobre la renta se entera al concluir el ejercicio fiscal, ¿qué efecto fiscal tendría en caso de que para agosto aún no se puente con el REFSE ante la tardía respuesta de la Secretaría de Trabajo? Porque el registro, porque el registro no es tan rápido. Bueno, ojo, independientemente de los artículos transitorios que mencionamos, la parte fiscal sí va a entrar hasta el próximo año, precisamente para que se empate el ejercicio fiscal. Ahorita no podríamos pues hablar de de estas situaciones para precisamente para para el tema del ISR que es anual, pero sí para partir del próximo año, porque también hay un punto importante con esto de la subcontratación y es el reparto de utilidades. Si no lo hacemos en el siguiente ejercicio fiscal, pues no vamos a tener, digamos, el el número, la declaración para para cumplir con esta obligación o mínimo para establecer los números que que competan, ¿no? Otra otra pregunta y esta te la hago yo. Normalmente cuando tenemos una una nueva legislación de esta naturaleza que sustituyen un tipo de prácticas que hay por años, decías tú que desde los 60 se venía llevando esta pues de manera, digamos, de facto a este tipo de subcontrataciones y pues se da un lapso de capacitación para que las gentes interesadas lo puedan hacer de mejor manera para que haya algún apoyo de alguna manera oficial en el conocimiento de las medidas, de las transiciones. Y aquí pues yo no he visto que ni en la reforma, ni en la práctica, ni en la voluntad del gobierno se esté hablando de este tipo de fenómenos. ¿Será necesario? ¿Es una ausencia? ¿O realmente no es necesario que hay que, sobre todo porque tú, como tú dices, a quien nos va a impactar son a los pequeños propietarios y medianos y empresarios y que son los que los que menos cuentan con con recursos de esta naturaleza en sus negocios. ¿Qué opinas al respecto? ¿Será necesario o no es necesario? Me parece esencial que debería de existir algún tema de de asesoramiento, especialmente porque insistiría en que el gobierno solo distingue a una clase de de empresarios, ¿no? Entonces dicen, ellos tienen asesores muy buenos, ellos tienen que saber cómo solventar y cumplir con con los puntos de la legislación, pero sin embargo, pensemos en el dueño de una tienda de abarrotes que tiene 15 empleados. Por supuesto que él no está acostumbrado a hacer este tipo de trámites, lo desconoce, no no tiene asesores como los que tienen los grandes corporativos. O sea, sí, sí habría que yo digo que fiscalmente y cualquier cuestión de cumplimiento jurídico para que el gobierno cumpla su objetivo tiene que facilitarle las cosas al gobernado, ¿no? En este caso, pues, oye, si no sabes si se te traba la plataforma, que ese fue otro punto, porque se desde que se emitió la plataforma se estuvo trabando, solo se han logrado ocho mil registros de un universo estimado de cien mil. Entonces, eso quiere decir que la plataforma no está funcionando de la mejor manera y, y la gente, pues, este, obviamente está, eso hace que tengan cierta resistencia a cumplir, ¿no? Porque no funciona al cien por ciento el sistema, porque nadie nos puede explicar cómo funciona, cómo hacerlo. Sí, desde luego que, que sería básico brindarle algún tiempo de, de orientación. Y esto no está previsto en ningún transitorio, ni tampoco nadie va a decir, ya quieren, ya quieren empezar a, a sancionar, a vigilar, a poner multas excesivas como las que tú dices yo, multas de cuatro, de cuatro millones de pesos, pues, es un exceso, ¿no? Creo que ni la Profeco las, las pone de ese tamaño. Pero bueno, pero sí es un tema que yo creo que el sector empresarial, pero no de los grandotes, sino de los chiquitos, deberían de pedirle al gobierno. Pues, mira, déjame, estamos ya en la parte final del programa, ha sido muy interesante, son cosas nuevas, la verdad es que para quienes no tenemos la, la especialidad en la materia laboral y con estas figuras, pues, sí son muy relevantes todas estas observaciones, todas estas reflexiones que tú nos, pues, estás dando, y bueno, tienes, de los, del auditorio, de, de la sociedad mexicana, que tengan un pequeño negocio, un negocio familiar, que mucha gente lo tiene, pues, van a tener que eh, observar estas nuevas, estas nuevas disposiciones legales que, que como ya bien se comentó, pues, pues, son varios los nuevos, las nuevas disposiciones que se tocan más allá de la, de las, de las de trabajo, las del código fiscal, o en fin, ¿no? Son, son muchas. Pero déjame hacer un, un anuncio que hacemos acostumbrado para invitar a nuestro auditorio, a que nos está siguiendo esta tarde noche, a que ya pueden eh, consultar la revista Foro Jurídico de este mes de 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 julio, a través de nuestro, de nuestro portal de triple W punto foro jurídico punto MX, eh, la revista trae como artículo central, aunque con la, con la dinámica que traemos con las noticias de todos los días, parecería que ya te va atrás, pero fue muy importante la presentación que hizo el presidente de la Suprema Corte al pleno del máximo tribunal de la consulta extraordinaria sobre la así denominada, conocida, de Isaldívar, que como todos sabemos, pues, es esta, este transitorio, hablando de transitorios, de la ley orgánica del poder judicial de la federación, eh, en una ley secundaria le concede dos años adicionales al presidente de la corte en su cargo, y también a los consejeros de la judicatura, y que está cuestionada de su constitucionalidad, también un importante eh artículo que hay sobre las nuevas rutas aéreas en la ciudad de México y los derechos humanos, y sobre la autoridad de la previsión del COVID. Así es que, bueno, pues, ya la, ya la pueden consultar. Entonces, pues, he hecho este, he hecho este anuncio, que lo hacemos, eh, normalmente quisiera también comentarles que a partir de la semana que entra, vamos a tener una, una modalidad de, de, de comentaristas invitados aquí en foro jurídico, de conductores de estas, de, de estas entrevistas semanales, y a partir de la próxima semana, a partir del jueves cuenta, tendremos como invitado, como, eh, pues, conductor invitado al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, que es el, eh, comisionado presidente del, del Info Ciudad de México, y él, pues, ha estado participando con nosotros sobre, en los seis años de la creación del Sistema Nacional de Transparencia, y va a tener de aquí a diciembre, la conducción de un programa al mes, para precisamente entrevistar a los actores a nivel nacional de todo el país, sobre el Sistema Nacional de Transparencia. Pues, bueno, se los, se los anticipo a partir de el próximo jueves, no estaré yo conduciendo el programa, sino estará el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Creo que pues eran un, eh, un anuncio que les quería comentar, para que no les cause extrañeza a quienes, a quienes nos siguen, ya aparecerá como se las participo cada semana, la, el tema y la conducción, en, en apoyo, en apoyo a la dirección del foro jurídico, de nuestro comisionado presidente del Info Ciudad de México, el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Bueno, pues, dicho esto, y habiendo, este, hecho estos anuncios, y agradeciendo, de luego, todas las participaciones, todas las, las personas que se los han comentado, que los han, se los han conectado, desde Michoacán, desde el Estado de México, desde Jalisco, de Tlaxcala, desde Puebla, en fin, su, su, manifestarle nuestro agradecimiento por, por su confianza, por seguir con nosotros, y agradecer también, siempre pendientes con nosotros, el magistrado Napoleón Filiad, que está aquí pendiente también, participando y felicitando al al maestro Diego García, del magistrado, el magistrado, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de el doctor Flavio Galván, del magistrado Hernández Fonseca, en fin, de tantos amigos que les agradezco de su confianza y su participación, pues dicho esto, quisiera pedirte, Diego García, pues que cerraras el programa con alguna reflexión de, hacia dónde debemos de ir, cuáles son tus, tus, tus propuestas, qué tiene que hacer el sector empresarial, los, los pequeños y medianos empresarios, frente a esta nueva normatividad del outsourcing, qué nos aconsejas. Pues bueno, primeramente que, que se acerquen a, a expertos, sobre todo si, si desean continuar con, con esquemas de, de formalidad, que busquen siempre mantener la formalidad, yo creo que es algo que, que le hace mucha falta a este país, como comentario, yo celebraría que, que se están presentando estas iniciativas, porque la legislación es, es perfectible, y si ya se está cediendo a una ampliación de término, pues también que se busque, insisto, distinguir a quién se les va a implementar esta legislación, que se distinga a, a los empresarios dependiendo de sus niveles, y que se apoye a esquemas que, que faciliten la formalidad, tanto a patrones como, como a obreros, ¿no? Entonces, yo, yo celebro que, que se está haciendo esta apertura, y creo que existe la posibilidad de que sea una gran herramienta de, de formalidad para nuestro país, de empleo formal. Pues muy bien, pues muchas gracias, me despido dejándote la felicitación, la felicitación también de Ricardo García, desde Morelia, desde Chiapas, también nos está siguiendo, y el, el comentario que nos hace el día de años de la Universidad de Guadalajara, en que la falta de inversiones y el desempleo creciente, flaco favor, le hace el gobierno a los más débiles y vulnerables, como es el sector informal, con, con esta, con esta reforma. Bueno, pues con esto te agradecemos, eh, Diego García, tu participación brillante, oportuna, sobre todo oportuna, porque pues estamos todavía con las iniciativas presentadas, como tú bien lo decías, por, en esta semana prácticamente por el senador Ricardo Mundial, el coordinador de la bancada de, de el partido Morena en el Senado, de la senadora López Rabadán, y, y bueno, es un tema que tendrá todavía que dejarán mucho de que hablar. Así es que yo les agradezco mucho, a ti en particular, por tu participación, a todos los amigos que nos han seguido a través de este, de este medio, desde, desde las diferentes entidades del país que ya comenté, desde la Ciudad de México, y a nuestros amigos y amigas que nos han seguido también a través de Facebook Live. Pues muchas gracias, acabamos en tiempo, a las ocho de la noche, muchas gracias, y los invito a que nos acompañen el próximo jueves, con la conducción del maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, en algún tema relacionado con los seis años de creación del Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias, buenas noches, me despido de ustedes, su amigo Elias Huerta. Gracias a usted, doctor, gracias al auditorio y al foro jurídico. Gracias, buenas noches.